Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo voy a enseñarte las estadísticas de mis podcasts para que puedas tomar una decisión basada en datos a la hora de decidir contratar, patrocinar, anunciarte en alguno de mis podcasts. Lo primero que veo que veas es que estoy a punto de llegar, estamos a 15 de agosto de 2023, al millón de descargas. Spreaker es la plataforma en la que tengo alojados todos los podcasts. Esto no fue así durante todo el tiempo que he tenido podcasts, ha sido hace año y pico que emigré todos los podcasts a Spreaker, por tanto, todas las estadísticas anteriores no las tengo. No obstante, ahora mismo, en los últimos 30 días, a pesar de estar en verano, más o menos llegamos a los 29.000 oyentes o descargas por todos los episodios que tengo. Ahora te enseñaré todos mis podcasts, pero estas son las estadísticas de todos los podcasts que tengo. Como ves por aquí, cada día más o menos unas 1.200, bajan a 500, algunos días a lo mejor que justo no publico, pero normalmente publico un episodio cada día de la semana porque tengo 12 podcasts en la actualidad. Cuando sale algún episodio de algún podcast interesante como el de Grandes Aprendizajes, pues hay más descargas estos días. Bueno, como ves por aquí, más o menos, ahora mismo son las 5 de la mañana y pues están llegando las primeras visitas para el 15 de agosto. No sé realmente si tengo episodios para hoy martes, pero bueno, el caso es que quiero que te hagas una idea, unas 30.000 visitas oyentes cada mes, como ves por aquí, y en total de descargas en lo que va de todos los podcasts en dos años aproximadamente hemos llegado al millón. El objetivo es seguir creciendo y ahora voy a enseñarte pues todos mis podcasts que son estos que ves por aquí. Me voy a meter en cada uno de ellos. Vamos a empezar por este que tiene... Algunos son experimentos, sobre todo este de cuentos, con moraleja. En los últimos 30 días 400 escuchas y por episodio en los últimos 30 días vamos a poner últimos 12 meses para que se vea un poquito la evolución y por aquí el total de oyentes por episodio. Vamos a meternos ya en los podcasts que tienen más chicha 7.000 oyentes por episodio en el podcast de Instagram. Y si selecciono los últimos 12 meses, pues esta es la evolución. Hay aquí un poco una meseta y luego en junio, julio y agosto pues se nota el bajón de vacaciones. Por aquí vemos las escuchas globales de los episodios entre 1200-1500 cada episodio. Aquí no estoy contando los episodios que tengo también que se suben a YouTube, que en YouTube también hay algunos que tienen más audiencia. Vamos con grandes aprendizajes, últimos 30 días. Este es el episodio, el podcast más nuevo y la verdad que está funcionando muy bien. Con 600-500 descargas cada día. Y esto es en 30 días. Vamos a poner en los últimos 12 meses. Está creciendo bastante. Es un podcast que está gustando mucho. Algún episodio ya 5.000 oyentes, 4.000, 3.000... Bueno. Y esto lo bueno de grandes aprendizajes es que es a largo plazo. Son resúmenes de libros y esto crece. Crece cada vez. No es como un podcast de noticias, que tengo alguna de noticias y ese episodio si no se escucha, pues ya es muy difícil que se vuelva a escuchar. Vamos con otro podcast que tiene 6 episodios, que se llama Inteligencia Artificial para Emprender. Podcast bastante reciente. Y estas son las de escuchas. El primer episodio con Joan Buruda, pues casi 700 y pico escuchas. Vamos con los últimos días. Podcast más personal. Y menos audiencia. Pero bueno, por aquí está también. Ahora en verano lo tengo un poco automatizado con Inteligencia Artificial también. Y bueno, con respecto a oyentes, no estoy enseñando por aquí esto. Bueno, me gusta geolocalización, que puede ser interesante. En la mayoría de las ocasiones son de España. Y las fuentes, como vemos por aquí, pues muchos de Spotify, Apple Podcasts, VLC. Esto me resulta curioso. Bueno, por aquí estos datos no los tengo. Voy a meterme por aquí en grandes aprendizajes. Vamos a buscar geolocalización, que aquí España se reduce, va México también. Y las fuentes, casi todo un tráfico bastante alto de Spotify, como vemos por aquí. No sé si hay algo más por aquí de información. No. Vale. Vamos al podcast marketing digital. Últimos días casi 4.000 descargas. Y en total, por aquí vemos también la evolución. Con respecto a la geolocalización, aquí este sí que es casi un 50% de gente de España. Y en fuentes, pues también Spotify, la verdad que se está comiendo una gran parte del mercado. Podcast marketing digital para podcast, que es un podcast muy de nicho. Aquí estoy lanzando menos episodios, este en verano no son semanales. Y bueno, por aquí vemos un poco la evolución. Las fuentes de Spreaker. Mira, curioso. Que lo habrán dado a conocer en Spreaker. Y por eso. Y vamos con Mastermind Emprendedores Digitales, que es el podcast que tengo con José Miguel García. Aquí sí que lo teníamos en Libsyn. Y hemos estado sin publicar un tiempo, entonces sí que se nota la caída. Porque antes teníamos bastante más audiencia. Vale, aquí hay un pico también de iVox. Y geolocalización 50% España aproximadamente. Noticias marketing, otro podcast nuevo que tengo con solo 26 episodios. Lanzo los lunes, lo que pasa que ahora en verano también estamos de descanso. Solo lanzo algún episodio. Aquí vemos como algún episodio sí que ha tenido bastante éxito. Pero han sido más cosas puntuales. Geolocalización también de España, la mayoría de las personas. Y fuentes iVox. Casi todo el tráfico que se ha recibido ha sido de iVox en este podcast de noticias. Proactividad máxima, últimos 30 días. Geolocalización, España 43. Fuentes, en este caso sí que es Apple Podcast. La aplicación que más se utiliza, de las que más se utilizan. Estoy viendo por aquí las aplicaciones. Y está distribuido. Aquí sí que está bastante igualado entre Apple Podcast y Spotify. Y los dos últimos. SEO para Google, el podcast más antiguo que tengo. Bueno, por aquí. Y geolocalización. 53% de España. Y fuentes también está bastante distribuido entre Apple Podcast y Spotify. Y ahora sí, el último. Triunfa con tu blog. Como es ahí bastante parón aquí en agosto. Entre que yo publico menos y que la gente está de vacaciones, pues se nota. Y últimos 12 meses, pues vemos también por aquí. Vale. Geolocalización. España también 50 y pico por ciento. Se distribuye luego México, Estados Unidos, etc. Y fuentes. Por aquí, en este caso, casi todo es de Apple Podcast. Y luego también por aquí hay picos puntuales de Evox, que entiendo que me destacarían o cualquier cosa. Pues nada, estos son los podcasts, estas son las estadísticas. Al final, si es un nicho muy específico, como el de Marketing Digital para Podcast, son podcasters lo que escuchan. Y es muy interesante si vendes algo, vendes micrófonos, por ejemplo. O tienes un podcast también para podcast y quieres dirigirte a ellos, pues te puede ayudar a anunciarte en este, aunque no haya tanta audiencia, como podría tener grandes aprendizajes. O el podcast de Instagram, que es para emprendedores que utilizan Instagram. Inteligencia artificial, bueno, tienen mucho potencial. Y sobre todo, si son evergreen, si son temáticas o entrevistas como temas de salud, de psicología, de ventas, de negocio a nivel general, que no es como el de noticias. El de noticias, si quieres algo más puntual, puede ser interesante, pero a nivel de ir recibiendo tráfico con episodios puntuales, a lo largo del tiempo, puede ser muy interesante, por ejemplo, grandes aprendizajes, marketing digital, etc. Pues nada, espero que te haya ayudado. Un fuerte abrazo y cualquier duda por aquí puedes escribirme. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!